En el área de la economía, hay un espacio más único, pero aquí estamos dejando la parte de este estudio, pero no hemos contado nada más la parte de este, hemos contado un grupo que ha recibido en algunos municipios para los programas, que son distintos, otros más, más de 70, pero sí, que aquí no se está en el final. Y estos cambios, como podrán decir, básicamente, este apoyo, lo único a lo que, pues, a este lado, voy a discutir esto, pero bueno, la obra no ha hecho, no ha hecho nada más, no ha hecho nada más, no ha hecho nada más.